qué tal amigos en esta ocasión vamos a preparar un coctel con presidente pica piña para preparar esta deliciosa bebida necesitamos escarchar muy bien nuestro vaso con chamoy en esta ocasión vamos a ocupar un poco de sal de chapulín así de chapulín como tu mejor amigo también hielos para que este coctel nos quede muy frío tan frío como el corazón de tu ex y por aquí tenemos el actor principal que es presidente pica piña presidente pica piña que es un licor de brandy saborizado con piña poco de picante y vamos a ocupar dos onzas también vamos a ocupar refresco de toronja vamos a llenar vamos a topar el vaso y por último vamos a decorar con una garnitura de piña y por aquí tenemos listo nuestro coctel de presidente pica piña salud amigos si te gustó el contenido no olvides darme like y seguirme en todas las redes sociales